Saludos gente aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica de Malcolm & Mary Dirigida y escrita por Sam Levinson, famoso por la serie Euphoria, también con Zendaya y Assassination Nation Tenemos esta película con emociones a flor de piel, energía al estrizante y dos actuaciones de puta madre John David Washington, famoso por Tenet y Black K. Klansman Y Zendaya, famosa por Dave Blade the Showman, ya ha mencionado Euphoria, próximamente la veremos en Dune Ah sí, también sale como N.J. en las películas de Spider-Man Tenemos esta historia que es extremadamente sencilla en su premisa, pero exquisita en su ejecución La película del 99% se desarrolla en la casa de este director de cine y su pareja A quienes llegan de madrugada del estreno de una de las películas del director La cual parece que es el breakthrough de él como cineasta Y desde el principio sabemos que ambos personajes están en diferentes posiciones emocionalmente Mary se nota molesta, mientras que Malcolm está en las nubes Y aquí empieza este juego de actuaciones, este juego de diálogo entre estos dos personajes Quien poco a poco van pelando las capas de lo que está pasando en la relación de ellos dos ¿Por qué ella está molesta? ¿Por qué él no la entiende? ¿Qué es lo que está pasando en la relación? Esta película está brutal, esta película es un duelo entre titanes Olvídate de WandaVision, digo, no te olvides de WandaVision, todos los viernes vamos a ver WandaVision Pero Malcolm & Mary es esta pelea entre estos dos personajes Y que están ejerciendo sus poderes mediante diálogo ¿Quién es más fuerte? ¿Quién da los mejores argumentos? ¿Quién es el último que va a terminar de pie? ¿Quién va a ganar esta pelea? Y de eso se trata De argumentos, de explorar los personajes, de explorar los aspectos más oscuros De esta relación, de cómo funciona, de las cosas que se deberían mejorar Esto es una película bien intensa, lo es Y la película me imagino que para algunas personas va a ser incómoda Especialmente si no tienen una buena comunicación con sus parejas Es una película que sorpresivamente, extremadamente graciosa Y extremadamente tensa también Y extremadamente sexy O como diría Alex de Según Alessandra, sexosa En algún momento para mí se volvió predecible El hecho de que primero íbamos a ver a uno peleando con argumentos Después había un momento de silencio Y después veíamos al otro atacar Y así, era como un ping pong Pero predecible no significa malo En este caso yo estaba esperando Cuál era el próximo argumento Con qué iba a salir el próximo Con qué nivel de intensidad O si iba a ir bajito Iba a ir encreciendo Para después atacarlo O no necesariamente atacarlo Sino para exponer su punto de vista Y esta es una película que presenta muy bien Lo que uno puede decir con coraja Lo que uno puede hacer Y tiene una escena La escena del cuchillo está durísima Ellos llegan de madrugada Y básicamente tenemos un recorrido Bien hecho No estilo Alien Que también está bien hecho Pero no un recorrido de la casa sola Sino vemos la casa Mediante los ojos de sus personajes Y ya nos sentimos familiarizados Con el espacio que vamos a estar viendo Durante todo el filme Lo cual es genial Y después es que vemos Cómo se va desarrollando esta película Y cómo estos dos personajes Tienen esta guerra de pareja Y esto es básicamente La guerra de los sexos Y en un principio parece que esto se trata De quién gana y quién pierde Pero en la realidad se trata De cómo podemos seguir adelante Y qué tenemos que hacer como pareja Para mejorar O por lo menos eso fue el feedback Que yo sentí con la película Independientemente Me gustaría leer Que ustedes pensaron con esta película Si no la han visto Háganlo En mi opinión A la fecha La mejor película del año Derrocando A Pieces of a Woman También de Netflix Así que Netflix Tiene un 2021 Excelente Ya que tiene dos de mis películas favoritas Y la música Que no se me olvide La música integral En este filme La utilizan La utilizan Para dejarnos saber Cómo se sienten los personajes O qué están tratando De hacer los personajes Y es súper buena la música Súper divertido Ver cómo intentan A veces solucionar cosas Que se necesitan hablar Un poquito más Simplemente por la música Pero La película es blanco y negro Y se ve hermosa La iluminación está hermosa Cómo la trabajaron Se ve hermosa O sea No hay que En ningún momento Se siente como una película Blanco y negro Y yo creo que ese es el punto Y quizás estoy leyendo demasiado Dentro del significado De por qué en blanco y negro Quizás le hicieron Porque estéticamente Se iba a ver bonita Blanco y negro Son extremos Pero el gris Lo que realmente hace Que un filme en blanco y negro Se vea bien Y yo creo que Eso es como que Esa guerra que hay Entre estos dos personajes Que tienen que encontrar El punto medio Y el final de la película Pues es el final de la película Yo pensaba que iba a pasar Algo Diferente Quizás trágico Así que Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Malcolm and Mary Una A Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!